Fueron regresados a la Federación 400 millones de pesos, así lo confirmó el Secretario de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz. Dice que no dio tiempo de ejercerlos, así lo explica. Por el proceso de transición entre el gobierno entrante y saliente, la Administración Estatal regresó a la Federación 400 millones de pesos. Este recurso debía ser destinado para obras y acciones de mejoras en viviendas. Fueron contratos de obra que se tuvieron que rescindir, porque ya con el tiempo que nos quedaba prácticamente ya no había tiempo. Y como es recurso federal, esos sujetos de derecho para esas obras de mejora de la vivienda, los vamos a retomar con los recursos propios que nos están entregando ya para este año. Explicó que debido a la falta de padrones, se desconoce el número de personas afectadas con el retiro del programa de vivienda. Quisimos intentar hacerlo, pero ya estaba en un proceso ya de problemas, problemáticos, un proceso ya legal, que mejor decidimos ya no continuarlo y retomarlo con nuestros propios recursos. No tengo el número exacto, pero es un dato que se gusta, lo podemos compartir. Ante este panorama, detalló que el programa de obra que encabeza el gobierno del Estado para este año será anunciado una vez que se tenga la suficiencia presupuestaria que exige la Secretaría de Finanzas. Denise López Barrera, Noticieros Televisa. Y este jueves el gobierno del Estado realizó los primeros pagos a empresas que se les adeudaba desde la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. El monto que se entregó es de alrededor de 8 millones de pesos a diferentes empresarios de distintas cámaras en el Estado. Iniciamos hoy el programa de pagos con platistas. El gobernador del Estado, Ingeniero Gustavo García Jiménez, desde el inicio del gobierno, se comprometió a atender la difícil y diversa problemática heredada por los gobiernos anteriores. Ante la entrega de los primeros pagos, los empresarios expresaron que existe la confianza de que les sea pagado el total de los adeudos que tiene el gobierno con ellos desde hace ya varios años. Si no sabemos a cuántos, digo apenas, ustedes se están enterando a la parte de yo, entendemos que esto viene ya con una dinámica que va a tener su tiempo y conforme haya recursos en el gobierno seguramente habrá dispersión de pagos también y lo que confiamos es que esto ocurra.